La reducción del periodo de captura de pepino de mar, así como la sobreexplotación furtiva del molusco y la entrega indiscriminada de permisos a cooperativas, ha ocasionado que la actividad por este producto se haya prácticamente desplomado, manifestaron pescadores de Celestún. Lo que pasa es que también aquí mucha depredación todo el año la han capturado. Se hubo bastante depredación todo el año, desde la temporada pasada que acabó el pepino. Hasta que iba a empezar la temporada hubo depredación del producto y parece nada, pero usted sabe que donde trabajan 500, 600 embarcaciones es bastante lo que traen de producto. Los hombres de mar señalaron que confían en que el próximo año las autoridades otoran permisos comerciales para que no solo se privilegie a 15 cooperativas de pescadores. A los que les fue bien bueno, a los de las cooperativas nada más, pues ellos les dieron los permisos. Y pues lo que queremos nosotros es que realmente pues sí se haga, que den los permisos comerciales para que ya se divida todo mejor. Manifestaron que la zagarpa debería vigilar esta actividad, ya que hay muchos pescadores que no esperan la temporada de captura. Y este año hubo menos captura porque el año pasado pues se trabajó más aquí, más cerca, y este año se trabajó más afuera con el pepino. Y hubieron, ¿cuántos descompresionados hubieron esta temporada? Hubieron bastante, el año pasado creo que hubieron solo arriba de, creo que ni 20 personas descompresionadas. Este año hubieron muertos, hubieron descompresionados, porque cada vez se aleja más la captura de pepino. Cada vez, por ejemplo este año hubo lancha que llegó casi a 35 millas náuticas. Y es bastante, aquí lo medimos por brazas, viene siendo un brazaje de 15, 16 brazas. Y es bastante profundidad. Y pedirle a las autoridades que también pongan su granito de arena y vigilen la depredación fuera de temporada. Eso es lo que, es el vivir, el sentir del pueblo. ¿Me entienden? Porque, así es, porque pescan lo de la orilla y ya cuando llegue la temporada hay que meterse más, más al mar, o sea más fuera. Entonces, aquí se empezó a pescar en 6 brazas, 7 brazas, y ahorita actualmente llegan hasta 15, 16 brazas. Y eso pone en peligro la vida del buzo, porque son compresoras. Y al tener compresoras, sueltan un aceite o algo así, que hasta les daña la garganta. Con imágenes de Miguel Martín, Georgina Vazelis, Notivisión.